Música Porque esta noche Música Música Ay, ay, ay Música 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 Me voy a besar con todos mis parceros Y como dice el dicho, con el secreto iba adentro ¡Vamos! Porque no te lo vienes, porque no te lo vienes Aunque no te lo vienes, no te lo vienes No quieres volver, porque no te lo vienes Y se muere por este ¡Fuerte! Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que suene el mariachi, hasta que salga el sol ¡Una punta y un guerracho me va aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy amanecido, cuando salga lo mío La dos de mis zapatos, como vivir en algo, la dos yo no he podido Estuve morido, así, un poco confundido Lo que quiero y me quiero, no me quede contigo, no me quede jodido Porque esta noche, como que te olvidaré Ya no hay que decirte, juro que, te moraré No quieres volver, no quieres volver Y hay una vida que se fue, por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Tequila, cerveza y licor Y que suene el mariachi, hasta que salga el sol ¡Bien bebé! ¡Bien bebé! Un aplauso... ...para mi parcero de su libre Para toda la familia de Rancho MX, gracias por venir No solamente apoyar al talento nacional, ni más faltaba hasta gran artista Si no, por venir a nuestro lugar al de mi familia de Gute, de Lu muchas gracias porque Rancho MX es un éxito porque ustedes vienen y nos visitan, Dios los bendiga y dice porque esta noche nunca te visitaré la letra se te curaré te informaré no quieres esconder yo la vida que se muere hoy como a Cristo que me traiga y que vengan viejas pa' pasar la cabrón que me traigan tequila siempre soy licor y que suene el mariachi hasta que salga el sol eso